Ese hermoso canto dice, una mirada de fe. Escuchen ese canto, lo cantamos con gozo y con alegría. Digan gloria a Dios hermano y a su nombre. Una mirada de fe, una mirada de fe. Es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe. Es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús. Él te perdonará. Porque una mirada de fe. Es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús. Él te perdonará. Porque una mirada de fe. Es la que puede salvar al pecador. Pero un poquito más. Digan gloria a Dios. Una mirada de fe. Una mirada de fe. Es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe. Una mirada de fe. Una mirada de fe. Es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús. Y si tú vienes a Cristo Jesús. Es la que puede salvar al pecador. 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 Y si tú vienes a Cristo Jesús. Y si tú vienes a Cristo Jesús. Que vamos a salvar al pecador.